Tu relación personal con Kirchner, de la que hablaste en el último número de noticias, ¿cómo es? No, no, cero. Ahora, yo no lo veo desde que me sacaron de la tele. Iba a escribir un libro sobre él, finalmente desistí a hacerlo, porque no le terminan de encontrar la vuelta al personaje. Y en el marco de ese libro, yo había hablado con José Marro para verlo, y probablemente lo fuera a ver en estos días, en estas semanas. Pero al final, después, al cancelarlo del libro, yo no escribí tampoco verlo. Después, sí, del gobierno me veo con fuentes de todo tipo, o sea, ministros, tipos que es, actuales, de todo. Es gracioso, porque tipo de gobierno que me dicen a mí, tenés que volver a la televisión. Y digo, habla con Kirchner, boludo. ¿Qué me decís a mí que tenés que volver a la televisión? Pero estás en televisión. Decísselo a tu jefe. No, a la abierta, te dije. Bueno, pero incluso antes, antes del 26, ¿no? Que me decían eso varios. Me acordé ahora de uno, por eso. ¿Y a vos te gustaría estar en la televisión abierta, pese a que te va bien el 26? Mirá, no, estamos en el 26 viviendo casi lo mismo que América. Y me arrompen mucho menos las pelotas, o sea que... No, no, no. No, y ahora yo te contaba, estamos con un proyecto de unos documentales que estoy armando con Turner, con... Para el año que viene. Que son, es sobre el BRIC, son los países emergentes. Hay un grupo que se llama BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China. O sea que se supone que van a ser los líderes del siglo que viene. Y bueno, vamos a ir a Rusia, Brasil, India y China, a hacer dos programas por país, ahora en diciembre. Diciembre, enero o febrero. Voy a estar laburando con eso. Y ahora en preproducción, son 10 programas, o sea, en preproducción de esos 10 programas. Mirá, ahí la principal responsabilidad parece que es de los partidos, ¿no? En realidad no sé si es de los partidos o de la dirigencia, pero bueno, en cualquier caso. Yo creo que hay un punto de inflexión en la política argentina en el 2001 que todavía no se superó. O sea, para mí el que se vayan todos todavía no terminó. Lo que pasa es que está transcurriendo de una manera subterránea. Pero cada tanto vuelve a aparecer. Y creo que también cuando el gobierno tenía miedo por, durante el crisis del campo a los cacerolazos, a lo que le tenía miedo era a eso. A que recrudeciera el que se vayan todos, porque no se puede controlar. O sea, ahí el gobierno con quién carajo negocia, con quién, a quién compra en un cacerolazo. Ya no se puede, ya es tarde, ¿me entendés? Es por eso en ese momento el jefe de gabinete llamaba a los canales diciendo no lo pasen. Yo creo que en una actitud totalmente suicida e idiota, los políticos siguen ignorando esa demanda. Pero que esa demanda, al no desaparecer, sigue produciendo efectos. Por eso cada vez vota menos gente, por eso la grieta entre la dirigencia y la gente es cada vez mayor. ¿Me entendés? Y ahí hay una cuestión de tiempo. Yo no sé cuánto tiempo va... Yo creo que estamos viviendo una transición. O sea, que esto en algún momento se derrumba y va a caer otra vez. O sea, va a salir otra cosa. Que el bipartidismo, entendido como régimen peronismo, radicalismo, se termina y que empieza a surgir otra cosa. Ahora, eso no sé cuánto tiempo puede pasar. Yo creo que todo tiene que ver con lo mismo. Que eso es parte de que la baja asistencia de las elecciones es parte del mismo desinterés y que es un desinterés que se va a seguir generando hasta tanto a la eclosión. En algún momento a la eclosión. No sé decir, no soy orangel, no sé decir por qué ni cuándo. ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol de las empresas en el país? ¿Puedo preguntar si la gente está en crisis o en el país? ¿Cuál es el rol de las empresas? ¿Cuál es el rol de las empresas? ¿O vas contando al rol de los periodistas? ¿Qué tal? Mirá, yo lo que creo que puede estar en crisis es el aspecto técnico de la profesión, o el aspecto formativo. Pero no la profesión en sí. El periodismo existe desde siempre y va a existir siempre. Nosotros somos los tipos que contamos lo que está pasando al resto de la gente. Eso existió desde siempre en la humanidad. Los llamaran periodistas o no los llamaran periodistas, no importa. Si querés los cronistas de Indias o si querés los tipos que en la edad media iban con la guitarrita cantando lo que estaba pasando. No importa la forma. Pero nosotros somos los tipos que contamos esas historias que están pasando. Eso no va a desaparecer. El hombre necesita eso. Eso está en crisis porque están en crisis los sistemas culturales, porque está el mundo en crisis y es lógico que eso está en crisis. ¿Cuál es el rol del periodista? Yo lo que digo siempre es que nosotros somos la parte de la humanidad que tenemos preguntas, no respuestas. Si vos lo ves, preguntar es una manera de desobedecer. Porque vos estás cuestionando a lo que tenés enfrente. No lo obedecés. Lo que tenés enfrente le está diciendo una cosa y vos le estás preguntando. Le estás diciendo, ¿será cierto esto que vos me decís? Lo estás desobedeciendo. En ese sentido, preguntar siempre es crítico. Es una actitud crítica, ¿me entendés? Vos criticás para dividirlo, para conocerlo. Pero yo creo que nuestro rol en la sociedad es ese, es preguntar. ¿Me entendés? Y a partir de la pregunta se pueden generar millones de cambios. Porque había un montón de tipos abajo en un barco remando y les pegaban en la espalda hasta que un día uno dijo, ¿por qué mierda me banco esta cadena? ¿Ok? Y bueno, y se pudrió todo. Llegar a preguntar, a traer para preguntar es importante para crecer. ¿Me entendés? Y después, lo que me parece que es importante también, que no salió en la charla, que una manera de ser mejores es ser más sensibles frente al entorno. O sea, cuando yo les digo lean, no es que lean para que lean cualquier perudez. Yo creo que un buen médico opera mejor si leyó a Baudelaire que si no leyó a Baudelaire. Un buen arquitecto hace una mejor casa si leyó a Neruda que si no leyó a Neruda. Y vos vas a decir, ¿qué tiene que ver una casa con Neruda? Tiene que ver. Tiene que ver con cómo se va a parar frente al mundo. Con qué cosas lo van a emocionar de lo que pasa, con qué le va a querer dar a los demás. Tiene que ver con eso. Si vos no sos sensible frente al entorno, no lo vas a poder contar. Vamos a estar vos y yo viendo distintas cosas de un mismo objeto. La manera que vos tenés de ver más cosas de ese mismo objeto es sensibilizarte frente al objeto. Tener más puntos de vista, ¿me entendés? De eso me parece que se trata y por eso yo jodo con el tema de que uno nunca se recibe de nada y que lo de leer es casi una obligación humana, digamos. ¿Cómo no vas a ser curioso? Cuando a mí me preguntan, ¿qué tema te importa? Todo tema me importa. No hay ningún tema que no me importe. Escúchame, la historia de la copa contada por García Márquez, ¿no la leen ustedes? La historia del cenicero escrita por Rulfo. ¿No leerían una historia de un cenicero? Bueno, entonces cualquier cosa me importa. Cualquier cosa me importa. No hay malas notas, hay malos periodistas. No tenemos que ser capaces de contar la historia del portero de acá. Porque el portero de acá amó, huyó, luchó por algo, fracasó, triunfó. Tiene la misma historia que Crimer y Castigo. Tiene la misma historia que Romeo y Julieta. Tiene cualquier historia. Es decir, lo que tenemos que hacer es contarla. Es eso. Eso me parece.